Después de la obra, que le dediqué mucho tiempo, un poco me alejé, un poco me tomé un descanso. Pero bueno, estamos de vuelta en marcha y bueno, escuchándola y trabajando para que podamos seguir cumpliendo con las necesidades de lo que requiere el cuartel. Fabián, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre la donación 2018-2019 que sería el sorteo final. Ya estamos, ya estamos en el sorteo final. El día 14 de septiembre tenemos el sorteo final con 20 premios, muy buenos premios, como hacemos todos los años. Tenemos la gran suerte de darle a nuestros socios, a nuestros colaboradores los 20 premios en una noche. Y tenemos, como siempre, dos autos. Muy lindo, dos autos este año. Tenemos dos... Son... Hay tres televisores, tengo que ver. No, son seis televisores. Y bueno, son 18 electrodomésticos. Y más dos autos. Dos autos con toda la tecnología. Y bueno, tenemos la gran suerte una vez más de poderle obsequiar a nuestros colaboradores, a nuestros socios, dos autos que seguramente lo van a poder disfrutar. ¿Cómo ha sido la venta años anteriores? Bueno, está complicado como todo. Está muy complicado. Hemos tenido aproximadamente un 30% menos de colaboración. Lo entendemos porque, bueno, la situación de la gente por ahí no da y lo primero que se recorta es la colaboración. Pero de todos modos estamos muy agradecidos porque siempre tenemos una colaboración importante y nos podemos ir desenvolviendo con su apoyo, ¿cierto? Hay números a la venta todavía. Sí, sí, sí. ¿Hace el 14? Hasta el día 14 tenemos la posibilidad, el que quiera colaborar, el que otros años lo ha hecho y este año no ha podido o no se ha dado. Si tiene, está la posibilidad, se puede hacer con un valor. En realidad, sí, todos los años, los últimos días, alrededor de 100 personas se arriman para poder colaborar. Y, bueno, lo esperamos este año también. Y tenemos también decirle a la gente que todavía algunos que no hayan podido terminar de pagar las cuotas, que lo pueden hacer, que lo hagan para poder entrar en sorteo. ¿El número total hoy valdría cuánto, Fabián? El número sale de 2.400 pesos. 2.400 pesos. 2.400 pesos. Y, bueno, tenemos, o sea, los dos premios más importantes son dos Gol, dos Gol Tren, que están, ya te digo, son modelo nuevo y después tenemos 18 electrodomésticos, que son siempre, como siempre, de muy buena calidad. Ya les vamos a estar contando en próximos días cómo va a ser la modalidad de sorteo, porque esto se está diagramando. Pero pasando a otro tema, días pasados hablamos con Ariel sobre el tema de las distancias con el cuartel nuevo y querías hacer como una aclaración al respecto, Fabián. No, no, en realidad estamos preocupados, están preocupados los chicos, porque, bueno, los tiempos, se han alargado un poquito los tiempos para cubrir el siniestro. Y, bueno, siempre que ocurren dentro de la localidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Nosotros sabíamos de esto desde el momento del cambio del cuartel. Los cambios hacen que haya algunas complicaciones, tenemos que hacer algunos ajustes. Y estamos tratando, los chicos están muy preocupados porque son unos minutos que por ahí son significativos y queremos reducirlo. En realidad vamos a tratar de hacerlo, pero también tenemos en cuenta que esto, el cambio del cuartel tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Las salidas, por ejemplo, a la ruta son mucho más ágiles, sin riesgo, porque los vehículos pesados salen muy rápido a la ruta. Directamente a la ruta. Directamente a la ruta. Y, bueno, si hacemos una evaluación, la gran mayoría de los siniestros son sobre la ruta. Y entonces es positivo. Pero, bueno, es lógico cuando te ocurre algo en el centro y se tarda unos minutos más, es lógico que, bueno, que el bombero que quiere llegar por ahí se desespera y tratamos por todos los medios de reducir esos minutitos. Estamos viendo nuevas tecnologías en el tema comunicación, lo están probando los chicos y, bueno, es nada más que eso, es para que tengan la tranquilidad de que se ha hecho lo mejor, se está haciendo. Yo creo que la elección y las comodidades que tiene el nuevo cuartel son muy importantes, muy buenas y, bueno, lo vamos a ir solucionando. También hay que tener en cuenta lo siguiente, el crecimiento de la ciudad hace que esto, vos, qué sé yo, si lo comparamos, hace unos cuantos años atrás ibas al banco y parabas enfrente de la puerta del banco. Hoy tiene que parar a dos cuadras o tres cuadras. Bueno, la ciudad creció. Y esas cosas nos tenemos que ir adaptando a esas cosas también, ¿cierto? Pero, bueno, de todos modos no estamos tranquilos, sino que estamos tratando por todos los medios de llegar con la premura que lo requiere, ¿cierto? Uno de los temas interesantes tiene que ver con, por un lado, la preocupación de parte de la comisión directiva, por otro lado la preocupación del cuerpo activo que quiere llegar bien al siniestro, quiere llegar con tiempo porque, como decíamos recién, por ahí, bueno, quien está damnificado en un momento quiere que siguen pronto los bomberos y, bueno, pasa todo esto. Sí, sí, sí. Pero también se puede llegar a solucionar una vez que esté la sirena mientras se acomoda en el tema de comunicaciones también, ¿no? Sí, la sirena es importante por el tema de la alerta. O sea, la población está alerta y entonces, en el caso de los bomberos cuando van... Claro, sí, sí, sí. O sea, la población se pone a la alerta. ¿Para permitir el paso hacia el bombero? Lo de la sirena, bueno, ha sido muchos años, el desgaste de años se ha roto y, bueno, la estamos, la estamos, estamos solucionando el problema. Le están haciendo la turbina nueva. En pocos días más probablemente la tengamos en funcionamiento. Así que, bueno, eso es algo que se está solucionando, no más que lleva su tiempo, tuvimos inconvenientes para bajarla y cosas así, pero hoy ya estamos, te puedo decir que estamos en condiciones de que muy prontito esté en funcionamiento nuevamente. Exacto. Fabián, aparte de estos dos temas, ¿qué otros proyectos hay en mente? En un tiempo, en un año difícil, digamos, ¿no? Porque también hay que decir lo que nos está pasando a todos, ¿no? No, el bombero tiene una situación muy difícil, en realidad este último año se ha visto complicado porque, bueno, hemos tenido recortes, como lo han tenido todos, pero bueno, nosotros lo hemos sentido mucho porque, por ejemplo, recibíamos un dinero de la ruta, que la cubrimos y recibíamos, de acuerdo a los kilómetros que cubrimos, recibíamos un dinero que era bastante importante, tan importante que puedo decirte que era el mismo valor que recibimos de subsidio provincial, o sea, el valor que recibíamos por cubrir la ruta, era el mismo que recibimos de subsidio provincial. Y, bueno, han cambiado de empresa, se ha cambiado de contrato y se dejó de pagar. Claro. Entonces, no lo... No se percibe más. No se percibe más. Por otro lado, teníamos socios que aportaban a bomberos por medio del recibo de luz en la cooperativa eléctrica, con la nueva ley, tampoco se percibe eso. Claro. Y, bueno, los subsidios, tanto provinciales como nacionales, no han aumentado al ritmo que ha aumentado la inflación. Entonces, hoy tenemos costos mucho más altos y estamos percibiendo mucho menos. Por otro lado, lo que hablábamos de la rifa. La rifa es algo que, bueno, no ha variado tanto en relación. Yo estimo que aproximadamente un 30% es lo que se nos ha reducido estos dos últimos años. Y siempre veníamos en crecimiento, siempre veníamos vendiendo mayor cantidad de números y estos dos últimos años hemos caído. Pero, bueno, ya te digo, este año intensificamos la venta con las vendedoras, hicimos llamados telefónicos a toda la gente por si quería colaborar para recordárselo. Y, sin embargo, no hemos podido lograr la cantidad de adherentes, de apoyo que hemos tenido otros años. Lo entendemos porque sabemos que mucha gente no está bien y no tiene la posibilidad de hacerlo. Pero, bueno, siempre estamos esperándolo y siempre estamos agradecidos de todos los años que nos han apoyado y agradeciendo siempre a la gente que lo sigue haciendo, ¿cierto? Hay un detalle importante en esta situación que tiene que ver con la capacitación que reciben los chicos bomberos del cuerpo activo y además la capacitación que ellos dan, porque los últimos cursos que se han dado, donde ha aparecido una gran cantidad de gente interesada, inclusive nosotros mismos, el cable, estamos viendo la posibilidad de hacer un curso de RCP. Creo que eso no ha variado y eso está latente del interés y de la preocupación de los chicos bomberos también. Cada día más, Roque. Mira, la capacitación que tienen los chicos, los bomberos, son prácticamente profesionales. Por eso que es digno de destacar lo que hacen los chicos, porque no cobran nada, todo adhonoren. No es fácil ser bombero y hay que llevarlo muy, muy adentro. Y las exigencias, ellos los fines de semana los pierden, no los pierden porque ellos lo disfrutan, porque lo sienten de esa manera, pero si no lo sentís de esa manera, es muy difícil ser bombero. O sea, se tiene que llevar en el corazón, si no, no se hace. Hoy en día donde todo es economía, todo es plata, ellos adhonoren, hacen cursos y son prácticamente profesionales los chicos. Vos los podés ver cuando hacen los cursos, cuando están muy, muy bien capacitados. Y todos los días están haciendo cursos nuevos, todos los días. Y bueno, eso tiene un costo para comisión directiva, pero también tiene el tiempo que le dedican, la dedicación de ellos, ¿no? Exactamente. Es muy, muy valorable. Fabián, como siempre, gracias por venir. Bueno, ya cuando se tenga decidido cómo va a ser el sorteo, la modalidad del sorteo, con mucho gusto, seguramente, o antes haremos alguna nota. Así que gracias por venir ahora. Bueno, Roque, muchísimas gracias a vos por siempre tenernos presentes. Hacemos la pausa y a la vuelta tenemos más noticias.